Y esto es, Gamaquilantan, el del estilo diferente Ahí viene aquella chica de los ojos negros, con grandes momentos gratos yo pasé Corrimos y jugamos juntos por mucho tiempo, que días tan felices los recordaré Empezó con un juego, empezó con un beso, después una caricia, después algo más Pero nunca pensamos que todo lo nuestro, como había comenzado fuera a terminar Pero nunca pensamos que todo lo nuestro, como había comenzado fuera a terminar No sé por qué en esta vida, las cosas más queridas llegan y se van Yo solo sé que si fue tuyo, déjalo un tiempo libre y solo volverá Yo solo sé que si fue tuyo, déjalo un tiempo libre y solo volverá Ingeniero Tirso San Pedro En los controles Ahí viene aquella chica de los ojos negros, con grandes momentos gratos yo pasé Corrimos y jugamos juntos por mucho tiempo, que días tan felices los recordaré Corrimos y jugamos juntos por mucho tiempo, que días tan felices los recordaré Empezó con un juego, empezó con un beso, después una caricia, después algo más Pero nunca pensamos que todo lo nuestro, como había comenzado fuera a terminar Pero nunca pensamos que todo lo nuestro, como había comenzado fuera a terminar No sé por qué en esta vida, las cosas más queridas llegan y se van Yo solo sé que si fue tuyo, déjalo un tiempo libre y solo volverá Yo solo sé que si fue tuyo, déjalo un tiempo libre y solo volverá ¡Como el chilampán! ¡Y nos vamos bailando! ¡Allá por la becha de Veracruzana! ¡Ánimo Adrián Villasana! ¡Y para el papi también! ¡Ándale Brian! ¡Y para el tremelísimo Ramiro! ¡Y para el tremelísimo Ramiro! ¡Y me faltaba el Pachuco! ¡Junior! ¡El pasito, el pasito! ¡Y para el tremelísimo Ramiro! 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 ¡Gracias!